es que se tocó antes de su presentación esto no termina es que es el ministro del pueblo ahí en el remano y dice así ay, saludos a todo ese público bravo, bravo buenas noches, miren, te llegó su dolor bueno, ven a esto, nos vamos a escoger ¡Golita! vamos a decir felicidades de tu cumpleaños vamos allá, vamos allá, la medalla ¡Vamos allá! DJ ¡Ay, Dios! Porque se quiere ingresar Solo que lo desea tu corazón Que en el mío se quitará el mar Tu recitas que ya terminó La semilla que en tu alma plante Es tu escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mi amor siempre ¡Ale! 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 ¡That's it! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!